Comenzamos con el desarrollo de la información. Si bien en la primera parte le decíamos que prácticamente no hubo movimiento en la jornada de hoy en la localidad de Monte Carlo por el paro convocado por la CGT, sí hubo una manifestación que probablemente haya sido la réplica de distintas manifestaciones que se concretaron a lo largo y ancho del país. Una vez más, distintas organizaciones sociales, integradas por el MPL, por el FOL, estuvieron marchando con pancartas en nuestra localidad por Avenida Libertador y en esta oportunidad se ubicaron frente a la cooperativa Agrícola, al edificio de la administración con el propósito de hacer entrega de un petitorio. Nosotros, sobre las bases de este reclamo, dialogamos con uno de los referentes del FOL, Dionisio Alves. Nosotros teníamos esta idea en conjunto para realizar esta movida este día, era con respecto a los trabajos, situación de trabajo, ya que contamos con cooperativas de trabajo, presentamos ya al municipio todos nuestros papeles legales para firmar un contrato de trabajo, para hacer veredas, todo eso, los servicios que ellos tengan. También el sector tarefero, ya que atraviesa la problemática sobre los precios de la hierba mate y queríamos hacer llegar nuestro petitorio a la cooperativa Agrícola también para ver si podemos juntarnos con el sector de los prestadores de servicio, cooperativa, todo, para nosotros llegar a un acuerdo sobre los precios de la hoja verde y todo eso. ¿Ustedes han pedido un día en específico para hacer esta reunión? Sí, nosotros habíamos, anoche tuvimos a partir de las 18 ya una reunión ahí, estuvo gente desde la cooperativa Agrícola y también el Ministerio de Trabajo estuvo presente para informar la situación y también llevar nuestra información de la situación que vivimos acá en Monte Carlo y en todo Misiones, o sea que está generalizado el tema y estuvimos discutiendo parte por parte donde podíamos encontrar una mejora en la situación, vamos a decir. Entonces ellos estuvieron escuchando atentos a todos nuestros temas que estuvimos presentando y que haya un posible acuerdo para el sector tarefero y todos esos temas que también, por ejemplo, hay un acuerdo de precios de hoja verde pero le achica el margen para el sector, por ejemplo, que toman los servicios y todos esos temas es algo que lleva a una discusión, vamos a decir. Entonces queríamos sentarnos a dialogar con ellos a ver qué acuerdo podemos tener por ahí y también el tema de las mujeres, de género, todo eso, veníamos planteando un tema para profundizar esto acá en Monte Carlo también como organización. En el marco de esta protesta, cuando solicitaron la presencia de un funcionario de la cooperativa Agrícola para hacer entrega del petitorio, se apersonó Hugo Rexigel, el gerente general de la institución, recibió este petitorio y después dialogó con nosotros indicándonos en qué consistían los argumentos que habían elevado los manifestantes. Bueno, nos acaban de entregar un petitorio que nos invitan a participar a una reunión el próximo jueves 6 de junio en el Consejo de Liberantes para tratar lo que ellos consideran un cambio en las formas en que se fijan las paritarias para el tarefero. ¿La cooperativa tiene alguna vinculación directa con los tareferos o cómo es el sistema de la cosecha? La cooperativa adquiere la hoja verde a los asociados y a los productores puestos en secadero. Esta modalidad nos excluye de toda relación directa con el tarefero y esta modalidad ya la habíamos teniendo hace más de 10 años, así que de esta forma es como estamos trabajando. ¿Esta manifestación no era en contra de la cooperativa? ¿No hubo un reclamo puntual hacia la institución? No, 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 al contrario, nosotros recibimos esta invitación a la cual allá en el día de ayer participamos en la primera reunión y también fijamos nuestro punto de vista, pero básicamente, como les reitero, esta convocatoria es para analizar en conjunto de qué manera se pueden modificar las condiciones en cuáles son fijadas las paritarias del salario del tarefero.